Sí, amo Nuevo Laredo, porque es una ciudad incluyente que te da facilidades para trabajar y prosperar. Y la fe también la encontré aquí. En Nuevo Laredo, nos hemos unido ante acontecimientos que han dañado nuestra tierra. Juntos hemos enfrentado la adversidad en los momentos más difíciles. Y nuevamente, la ciudad nos necesita. Este 2021 está en juego el futuro de nuestra ciudad y el presente de nuestra generación. Durante el proceso electoral 2013, el mañana lanzó la campaña denominada Vota Nuevo Laredo, tu ciudad te necesita. Derivado de la necesidad de que el voto orgánico y verdaderamente ciudadano eligiera a sus representantes. Pues en caso contrario, los partidos que realizan tácticas de acarreo suelen imponerse con su base de electores inducidos. En la elección del 2018, Nuevo Laredo tuvo una de las menores participaciones en todo el estado. A pesar de que fue una contienda que alcanzó niveles históricos de votaciones en casi todos los municipios y entidades del país. Ante esta situación, el mañana ha tomado la determinación de emprender la campaña Yo amo a Nuevo Laredo para promover el voto libre y condenar los actos encaminados a la defraudación electoral en materia de condicionamiento de apoyos sociales. Mapacheo, uso de recursos públicos para campañas y otras prácticas que atentan contra la elección libre y democrática. El abstencionismo es el rival a vencer en las elecciones de este 2021, pues en la última contienda, 3 de cada 10 neolaredenses registrados atendieron al llamado de la democracia. En Nuevo Laredo, cuando nos unimos, logramos grandes cosas.